Es tan solo parte de lo que estaremos analizando en los próximos minutos para que se quede con nosotros y si usted está a punto de salir de casa, hágalo con mucho cuidado. Ha llegado el momento de presentar el cuadro del horror a nuestros clientes más frecuentes, de este corcho tan temido y que, bueno, gracias a ustedes que nos envían a través de las redes sociales su fotodenuncia. Hágalo si no lo ha hecho. Usted a lo largo de estas próximas horas estarán apareciendo los diferentes medios que tiene para hacerlo. Las redes sociales, perfil de Facebook y de Twitter. Bueno, pues ahí estaremos atendiéndolo para que esto crezca más, sobre todo buscando el beneficio social. La primera fotodenuncia que usted ya conoce y que ya es tradicional y que hacemos el llamado nuevamente al Ayuntamiento de Guadalupe, se localiza justamente aquí a espaldas de muy cerca de aquí de estas instalaciones. Y bueno, le comento, es en la calle Lajas y calle Nieves de la colonia Cañada de la Bufa, que hace intersección con la calle 2 de Mayo en la colonia Camilo Torres. Esta situación pues cada vez va creciendo más, ahí pasan incluso unidades del transporte público. Esto pues va acrecentándose y bueno, pues ahí el llamado a la autoridad para que ya hagan algo al respecto. Se sabe que existe un problema de bacheo, se sabe que esta situación es generalizada en el Ayuntamiento y en la zona conurbada. Bueno, pero ahí está, le estamos poniendo prácticamente el trabajo en bandeja de plata. Tenemos también otra de las denuncias también que ya es muy común aquí. Ahí el llamado es a dos instancias. Tránsito del Estado por ocupar un espacio en la vía pública y también al Ayuntamiento Capitalino pues para que ponga orden al respecto. Y se trata de estos macetones que se encuentran ubicados ahí en la vía pública, ocupando un espacio de estacionamiento. Y bueno, esto se encuentra en la calle del Deseo, allá en el centro histórico de Zacatecas. Entonces, regresamos obviamente al municipio de Guadalupe. Ahí tenemos otro problema similar al que le presentábamos a un inicio, aunque aquí además de poner en riesgo algún automóvil, pues el riesgo hacia las personas es todavía latente. Este registro que corresponde a la Comisión Federal de Electricidad, en este caso no es el ayuntamiento el que se ve involucrado, pero bueno, pues ahí la situación es peligrosa para todos los transeúntes. Vámonos directamente con esta otra denuncia que ya forma parte de la presencia en el cuadro del horror. Se trata de estos tubos que interrumpen el acceso, esto allá en tránsito pesado, cerca de las vías. Gracias a Gloria Leticia Ortiz Carrión por esta fotodenuncia. Seguirá presente aquí hasta que la autoridad se haga presente y explique cuál es la situación que guarda este lugar. También vamos al ayuntamiento de Zacatecas, allá en esta zona, tenemos otra problemática similar de bacheo, y es la calle Caxcanes, esquina Toltecas, en la colonia Buenos Aires. Ahí, bueno, pues todavía los ciudadanos, y que le agradecemos a Alejandro López Murillo por habernos enviado esta fotodenuncia, está preocupado al igual que todos por la seguridad, por conservar el patrimonio de estos habitantes. Y bueno, aquí tenemos el resumen nuevamente, cada vez están haciendo presencia, 1, 2, 3, 4, 5, se encuentran en el cuadro del horror, señores, a trabajar para que este cuadro cada vez esté más limpio. Y gracias a usted por comunicarse con nosotros y hacer presencia, levantar su voz, exigir sus derechos. Vamos ahora directamente con más información.